Hola, Duque. Hola, chiquito. Hola. ¿Cómo estás con tu poder, Koen? ¿Qué? ¿Qué cómo estás con tus podencos? No, 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 no. Bueno, campero, esta mañana, primero, todo deciros que buenos días, que paséis un feliz juega y feliz día de la hispanidad. Hoy es fiesta, es fiesta general, ¿no? Nacional. Fiesta nacional. Y nada, desearos que paséis un feliz día de fiesta. Los que tenemos animales, los que tienen perros, los que tienen ganado, los que tienen... Para nosotros no es fiesta, pero bueno, la disfrutamos a nuestra manera. Mira, vamos a cambiarle el agua y a dejarla apañado. ¿No, Madrid? Venga, vamos. ¿Vamos? Claro. 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 ¿Qué pasa? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Esta hueva la vamos a aprovechar y la vamos a echar arriba. Venga. 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 Este hueco en perro lo vamos a echar ahí a la alivera. ¿Viste como a la alivera, madre? Sí. ¿Podríamos cogerla? No, claro. ¿Sí? Sí, a ver. Para partirla. Mira cómo está. Están ideales para partirla. Está toque. Parece un picúo, ¿verdad? Es un picuazo. Una de punto. Mira, mira que eres guapa, ¿eh? No se queda ronco, ni nada. Sí, está de paridad. La burla también nos está llamando. Los animales que son. La burla también nos está llamando, madre. Aquí nos llama la solida. Mira, la punta está aquí, en el bloque. Ya está. La fricción. ¿Ya? Qué cara más guapa. No para. Es un puerto grande, ¿eh? Ya qué cara carnera tiene, ¿eh? Ya está. No, no que te... No, que te... Verá, la chica. Verá, la chica. Claro. Queda, ¿cuál está aquí? Claro. Ya voy a beber en la buba. No, 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 no. Ay, yo no lo. Mira esta, como si no tuvieran agua. 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 Pero bueno, da igual, no pasa nada. Yo no me quejo de eso. Pero si que es cierto que siempre, siempre para arriba. Mira esta, como si no tuvieran agua. Mira esta, como si no tuvieran agua. Mira esta, como si no tuvieran agua. Mira esta, como si no tuvieran agua.